y qué pasó te han dicho en el accidente y qué te dijeron con quien chocó unas retropalitas sí dónde pasó el caso en la ciudad de Tamari en la ciudad de Arafei y ustedes como familiares qué han hecho qué piensan de esto no sé decirlo ustedes dicen yo iba a trabajar con estos platos no sé decirlo no sé decirlo yo iba a trabajar con estos platos